¡Ale, ale! ¡Feliz, feliz usted, Enrique! ¡Va a lojita, a lojita! De Córdoba y Sevilla, de Córdoba y Sevilla, que yo tengo un corteo en blanco, que es muy cerquita de una albita. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! La gente pasa cantando que va, gente pasa cantando que te, van una virgencita a la que la vida te desengaño. Por el caminita arriba Por el caminita arriba Que yo iba caminando sola Y por mi sol dijiste, bella Que yo iba caminando sola Y por si no dijiste, bella Eres mi suerte Eres mi suerte Si tú no estás conmigo quiero la muerte Si tú no estás conmigo quiero la muerte Si tú no estás conmigo quiero la muerte ¡Vamos, amigos! Si tú no estás conmigo ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos!